Hola gente, vamos a hacer hoy otra recetita de estas raras que me gustan a mí. Vamos a hacer slovenka flanki, o sea, flancas eslovacas. Esto es un postre que es típico de Eslovaquia y que es típico de estas fiestas, entre carnaval y semana santa. Carnaval, cuaresma y semana santa. Entonces es muy propicio para estas fiestas y es una receta que yo creo que no se encuentra fácilmente. Vamos a ver lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 30 gramos de azúcar normal y corriente, una cucharadita, 8 gramos de azúcar, perdón, de levadura de panificación, una pizca de sal, 40 gramos de mantequilla que tengo derretida, dos yemas de huevo, 100 mililitros de leche que tengo templada, 180 gramos de sour cream. Me ha dicho mi amiga Pili que ya la encontráis en España, que ya en Mercadona se puede encontrar. Pero si no la encontráis, pues ya sabéis que hay un vídeo donde digo cómo se prepara. Nos va a hacer falta también aceite para freír, azúcar glass para espolvorear y 350 gramos de harina. Bueno, pues vamos a ir mezclando la sal, la levadura y el azúcar con la leche. Y vamos a remover hasta que esté bien deshecho. Bueno, esto lo tenemos mezcladito y vamos a mezclar por otra parte la harina que ya tenemos camizada, la nata agria. Esta receta se parece mucho, mucho, mucho a los donuts tradicionales, a los donuts de la abuela. Y de hecho nos va a quedar muy parecida al finalizar. Pero vamos a quedar muy bien, porque es una receta que en español, desde luego, yo no la he visto en ningún sitio y en inglés tampoco, la he tenido que buscar en eslovaco. Así que va a ser algo que no vamos a encontrar que haga mucha gente. Vamos a mezclar esto bien. Y cuando lo tengamos mezclado, pues vamos a ir añadiendo la leche. Y vamos a seguir removiendo bien, primero en el bol y luego sobre la mesa con un poquito de harina. Bueno, estamos trabajando encima de la mesa para terminar de amasarlo bien. Si nos hace falta un poquito de harina, pues le echamos un poquito más. Ya sabéis que la harina siempre en función de la temperatura que tengamos en nuestra casa, de la temperatura que esté la harina, de la humedad que tenga la harina en cuestión, siempre va a variar un poquito. La proporción, el peso. Vale, pues tenemos aquí que ya no se nos pega ni a las manos ni a la mesa y está consistente, que esté blandito todavía, ¿vale? Pero que ya no se nos pega. Lo vamos a dejar reposar una hora, que fermente, le vamos a echar un poquito de harina por encima y lo vamos a tapar con fiebre. Una horita así. Bueno, hemos tenido fermentando la masa una horita, veis que ha doblado bastante más del doble el tamaño. Vamos ahora a ponerla sobre la mesa y vamos a prenderla con el rodillo. Echamos un poquito de harina en la mesa en la encimera y con el rodillo vamos a dejarle como un centímetro de grosor o así, ¿vale? Y ahora, lo que vamos a hacer es cortarla en cuadraditos así más o menos y estos cuadrados cuando voy a hacer un par de ellas para que lo veáis estos cuadrados le damos aquí otro corte y entonces lo pasamos así por abajo este para ese lado y este para el otro lado y hacemos una especie de lazo. Vamos a hacer esto con todos y los vamos a freír. Bueno, pues las estamos friando en aceite bien caliente abundante y veis que tengo aquí un plato con una servilleta pues vamos a escurrirles ahí el exceso de aceite. Bueno, pues aquí tenemos nuestras pancas terminadas. Las he escurrido un poco del aceite en un plato con una servilleta y las he espolvoreado con un azúcar glass. Véis que es algo muy rápido de hacer que también es muy sencillo y es una cosa nueva y diferente con la que podéis sorprender a vuestros amigos y conocidos. Bueno, pues vamos a probarlas a ver qué tal nos han quedado. Están súper esponjosas. De a muerte. Tienes que hacerlas. Chao.